Bueno, bueno gente, está un poco apretado acá, así que vamos a ser rápidos Con un esfuerzo de producción increíble, conseguimos la primera transmisión desde la concha de tu hermana ¿Vos pensaste que eras antita? No... Mira, hasta 10 espacios para uno más, e inclusive, si nos organizamos entramos todos Session of Wave en la concha de tu hermana, chao Esta vez ya tenemos a Revolver con nosotros, si pueden presentarse algunos chicos ¿No? Robert, ¿verdad? ¿Andrea? Jorge Pruférez tuvo una guitarra Papa Ramírez, bajo Profil, ¿verdad? Patrick, ¿comunicaciones? Primera pregunta chicos, ¿cómo se sienten después de tanto tiempo en Revolver? ¿Cómo te sentí Patrick? Mal, me siento neutro, ni mal ni bien, Revolver tiene un poco de todo Si, a veces, a veces te quieren abrir, pero cuando te abrís, después de un tiempo quieres volver otra vez Es como una relación, pero con cinco minas, o cinco tipos, ¿verdad? No se, no me imagines la mina del grupo Yo, yo hace quince años que estoy en el grupo y... El grupo tiene 11 Es todo un... Una experiencia, ¿verdad? Hace quince años el grupo tiene 11 Claro, y... Yo estuve muy contento Es una relación de... Uno de los cinco locos ahí que... A veces nos peleábamos, a veces nos queremos y así nomás O sea, 11 años, me parece que... Eso se trata, ¿verdad? El primer disco usted es casero, sucio y barato Y no sé si pueden comentar un poco acerca de ese disco en especial Si, es un disco... Casero, sucio y barato Que se grabó en el estudio de Mike Cardoso cuando existía Limbo Studio en Lambaré Y... Si, suena como se llama Casero, sucio y barato El primer disco, la primera experiencia Y suena así, a eso, a un grupo de pendejos Que éramos antes, ¿verdad? Pero ahora es un disco... Él era lugar de seguridad en esa época Giraba normal... Era más alto y más pesado Sus discos... Son bastante distintos uno... Uno al otro ¿Se puede decir que tienen una evolución musical a través del tiempo? No, hay una evolución personal Me parece que la evolución humana afecta más a la parte musical que a la evolución musical misma Lo que pasa es que ahora hay... Se busca un sonido... Un sonido más... Vintage Tipo... Onda 70 Se utiliza... En este disco se utilizan más... Sintetizadores y... Teclados que antes no había, ¿verdad? Sí, suenan diferente, ¿verdad? Yo antes en el primer disco tenía un bajo que era una cagada, ¿verdad? Ahora mi bajo está mejorcito Y bueno, creo que es normal... El... 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 El tema de que un grupo evoluciona, ¿verdad? Dentro de su... De su estilo, ¿verdad? O sea... O sea... Muchas veces te reclaman cosas y te dicen... Eh, ¿por qué ya ustedes no son los mismos? Y se plaguean los perros, ¿verdad? Y... Poder seguir haciendo todo el tiempo lo mismo ¿Cuál sería la canción favorita de cada uno de Revolver? ¿Cuál les gusta más tocar? Eh... Lindos Piros y... Astronauta Casero Estar a 20, ¿qué? Y... Jajaja A mí me gusta Lonely Boy Jajajaja A mí me gusta El Ataque de los Clones y Accenosume Me gusta... Uy, hermanos me gustan mucho ¿Cómo me gusta algo? Sale, sale A mí también Uy, hermanos, Libros Quiro, Casanueva también Ah, es una buena también Casanueva es muy lince, ¿no? Eh... Eh... El Ataque de los Clones Ah, 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 el Ataque de los Clones Al final te gusta toda la de... No, pero eso es lo que más... Caímos los Macajos Más... Si, hicieron... Hardcore así que... Y una mano... Su mano para el funk era muy buena Es muy buena Era un Fushant, ¿verdad? Es muy fácil Por lo pajero, viste? Mucha paja y la mala le quedó re buena Se creció la huáscata Jajajaja ¿Eso tú no sabes? No, eso lo íbamos meando Estábamos meando así y de repente salió algo ahí Hijo de puta Hijo de puta Guapa, yo le miraste, que crono No, así, güey, así Así, güey, ya Rebotó la mirada Guapa siempre te va a mear con él y mira Es una costumbre que tiene que ser raro, ya No, no miro Eso es sobresaliendo ahí y me hace todo Me llamó la atención Me fui corriendo junto a mi pendejo ¡Aaah! ¡Qué macho! ¿Tres artistas o bandas nacionales que les sirvieron de influencia? Dogma Deliverance ¿Qué son tres? A mí Dogma es Carlito Centurión Es que es el clonista de jazz Cuando me iban a escuchar Y a por mil en la placita dije Hija de puta como tocas de tipo Y había tocado Es que bien de repente no tocas En la época se formó la banda Escuchábamos bastante esos dos grupos Así como te dijo, padre Dogma y Deliverance Después el resto era un... Estaba también Icatumma Sí Estaban Icatumma Mucha banda grunge En la época eran los 90 que Estaban muy buenas ¿De dos? Sí, Dogma, Deliverance Los Chavlex Sepultura 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 siempre Me ayuda No, realmente Tres músicos Para mí al menos ¿Verdad? Guitaristas que me están hablando Jorge Saletner Raúl Paulín Y El Polla Que era el guitarrista de... De... De Los Beatles Te gustaba el polla ¿Te gustaba el polla? Sí ¿Te gustaba el polla? Sí, de la rama puta Sí, sí ¿Más? A ver... A ver... Dogma... ¿Mintira? ¿O no te gusta? Dogma, sí, me gustaba Ayer estaba hablando mal de Dogma Y hablaba de Dogma No, mentira Dogma... Corrosión en su época Y ni los perros en su época Por otro lado Tres artistas o bandas que... Recomiendan de la actualidad ¿Quién está ahora? Ah, me gusta Bosan Baez Me gusta Bosan Baez Me gusta mucho Eh... Me gusta Aviaturas del Chaco Está bueno Y me gusta lo que está haciendo López No sé, boludo Creo que me gusta Rockset Rockset, boludo Rockset, tu alidad No sé, boludo No sé Creo que están los de siempre Creo que están los de siempre Le vas a la mandra Ah, sí Ah, sí Cristian Ken Está bueno lo que está haciendo Reboler El Perro Alberto Ah También me gusta mucho Los Rookies Los Rookies Es una super banda Ven, mira, le quiero hacer a la mina También Pero... Pero es una super banda también Ah, a mí me gusta Rock A mí me gusta Rock Más por la mala verdad A mí me gusta Rock Más por la mala verdad A mí me gusta Rock Más por la mala verdad Por eso nomás También Amalami, boludo No... No, también, es cierto Por último ¿Cuáles serían los nuevos desafíos de la banda? Mantenerse haciéndose No sé, mantenerse Sí, algo así Esperamos hacer muchos hits para ganar mucha plata Ya que... Ya que... Estamos llegando ya A... A la edad de leka Él es el mame de los del grupo Como ya te diste cuenta Y... Al llegar a ser leka Tienen que tener plata o si no... No ve a nadie A la edad de leka Y que sigamos concretando la idea que tenemos A la edad de leka Eso nomás es Hay que hacer nomás las cosas A la edad de leka